Las noches de luna llena están llenas de enigmas e insomnio. Eran cerca de las 10 de la noche, de una noche fría de invierno. En esta ciudad no es común que estando en plena estación invernal haga calor, pero esa noche era distinto. Era una noche que no se podía explicar. ¿Por qué el cambio de temperatura tan repentino? Porque a pesar del alumbrado público, la espesura de la oscuridad era tan intensa. No podía dormir y decidí levantarme a darme una ducha. Refrescarme era lo único que me podía aliviar. No podía dormir y decidí levantarme a la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!